Yo, suerte perder porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor, con amor Y porque tú lo pedías, José Díaz y sus babies de la copia internacional Yo, ser rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo, ser rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel muy feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambia y dio una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar todo el rencor Cebitería, Costa, Azul, Norma, Zamora Yo, ser rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo, ser rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo el rencor Me negaron todo aquello que pedí Y olvidar todo el rencor Y olvidar todo el rencor Y cantar Y cantar Y cantar Y vivir Y sentir Y solamente amor Chango Chango, Fiti en Córdoba Para mi amigo Cuchi, Silvia Brunciones ¡Vamos Pocotín!